La magia helada de Frozen de 2013, uno de los mayores éxitos del cine de animación de todos los tiempos, regresa a los cines con una muy anticipada secuela. Tras recaudar 1.274 millones de dólares con la primera película e inundar los hogares con la canción Let It Go, los directores Chris Buck y Jennifer Lee se vuelven a poner al frente de esta continuación, que cuenta de nuevo con las voces de Christine Bell y Dina Menzel y Josh Gad. Frozen 2 comienza con Elsa escuchando una voz en su cabeza que la llevará a emprender una nueva aventura junto a su hermana Anna y el resto de los emblemáticos personajes de la cinta. Tom Hanks es el protagonista de A Beautiful Day in the Neighborhood, una película de la directora Marielle Heller. La cinta gira en torno a Fred Rogers, el famoso presentador de televisión que durante más de 30 años condujo el espacio infantil y educativo Mr. Rogers' Neighborhood. Los amantes del cine de acción tendrán 21 Bridges, el primer filme del director Brian Kirk después de una larga carrera en la televisión y que presenta un notable elenco en el que figuran Chadwick Boseman, Sienna Miller y J.K. Simmons. Después de que varios policías aparezcan muertos asesinados en Manhattan, un detective ordena que se cierren todos los puentes de la isla neoyorquina y se corten todas las vías de comunicación para que los criminales no puedan escapar. Dark Waters está dentro de los estrenos limitados, un filme dirigido por Todd Haynes que realizó Carol en 2015. Basada en hechos reales, Dark Waters se adentra en la historia de un abogado de una gran empresa química que está contaminando con sus productos a miles de personas y cuenta con un reparto estelar con Mark Ruffalo, Ann Hathaway y Team Robbins.